Feliz aniversario mi amor, cumplimos un año por fin, wow ha pasado tanto tiempo, que ya pasó un año por la vez que te conocen hasta ahora, un año amor, muchas felicidades, te amo mucho y para celebrar este año quise juzgar todos nuestros videos, nuestras fotos, nuestras conversaciones, todos nuestros momentos felices, resumirlo en un solo video, espero que te guste muy, te amo mucho, amo Desde que apareciste, mi vida entera ha cambiado, desde el primer momento en que te vi, desde la primera vez que te abracé, ya había mariposas en mi estómago parece que llegar, una sonrisa y imaginarte en mis brazos ahora mismo, no estás aquí pero siempre te imagino aquí conmigo devolviste una ilusión que yo ya había perdido, y ahora revive cada día, gracias por amar mejor, por brindarme tu luz, cuando me atrapan a veces las sombras y la oscuridad gracias por contarme las cadenas, gracias por darme alas, gracias por todos esos momentos inolvidables, por esas confidencias, por esas risas por las caricias, por los besos, gracias por llegar en el momento exacto, te amo mucho mi princesita y recuerdo mi vida, como me enamoré de ti, me enamoré, pero me enamoré no de tus ojos, sino de como manías de tus labios, de como me besas, de tu boca, de como me muerdes me enamoré de tus mensajes, de tus buenos días, de tus buenas tardes y buenas noches amor me enamoré de tu cabello, de tus peinados, me enamoré de tus lágrimas, de tu corazón frágil de tus debilidades, de todo eso que nos atormenta y que ahora podemos reírnos ambos, tu sonrisa, todos tus momentos especiales de tu nobleza, de tus sueños simplemente me enamoraste tú, completamente, con todo lo que tienes también me enamoré de nosotros, de nuestros besos, de nuestras lácticas, de nuestros miedos de nuestras peleas, de nuestras carcajadas me enamoré de nosotros y de todo el tiempo que estamos juntos me enamoré de tú no me importa lo lejos que estás o lo lejos que estemos sabes que siempre te he demostrado lo mucho que te amo y que no te amo con una partecita de mi corazón sino con todo aún recuerdo la primera vez que te vi y en ese día decidí que no necesito a nadie más solo a ti y por eso te prometo que cuidaré de nuestro amor por siempre cuidaré de todo esto que es tan bonito mi amor, la distancia y los kilómetros son solo números y espacios físicos solo ten en cuenta que mis ojos y mi mente siempre estarán refocados en ti y que la distancia no debilita el amor por ti más bien aumenta mis ganas de verte tú eres mi persona favorita en este mundo gracias por soportar mis gaucerías, mis derrinches, mis amarguras, mis celos todo gracias por no irte cuando más te he necesitado gracias mi amor eres la mejor novia del mundo mundial en todo este tiempo que hemos estado que me has permitido conocerte mejor me has hecho la persona más celosa llorona alegre enojona y feliz muy feliz por tantas cosas que has que han pasado pero todo eso solo me ha hecho convencerme de que quiero pasar toda mi vida contigo me encantas me fascinas te quiero te amo y no voy a soltarte ni un segundo te prometo que voy a estar y te voy a demostrar día a día que así será siempre eres mi mucha mi ranita mi princesita androida mi cosita rica mi mala mujer mi hechicera eres tú en pocas palabras mi amor eres mi principio y al final el amor de mi vida te amo mucho te amo infinitamente mi historia salto mi mi ¡Gracias!